Por muchos años, Manta sufrió con redes vetustas y colapsadas, dejando sectores enteros sin los servicios más elementales de agua y alcantarillado, incluso con sectores sin acceso a líquido vital. Pero eso está cambiando. Estamos construyendo la obra hidrosanitaria más grande de la historia de Manta. 280 kilómetros de tuberías de agua y alcantarillado en construcción, en más de 90 barrios y con más de 70 frentes de trabajos activos al día de hoy. Son grandes los beneficios para nuestra ciudad. Alcantarillado donde no había, redes de agua potable modernas que acabarán con los problemas de calidad, menor contaminación y una mejor ciudad para todos. Esto es Cambio, un cambio desde la raíz para todos los mantenses. Alcaldía del Cambio.